HAN PASADO 12 AÑOS 12 AÑOS DESDE QUE AL GORE ES VICEPRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS PRESENTÓ SU DOCUMENTAL UNA VERDAD INCÓMODA EN ESTA PUESTA EN ESCENA PRESENTÓ LO QUE ALGUNOS LLAMARON EL POWERPOINT MÁS RENTABLE DE LA HISTORIA, PUES LE VALIÓ EL OSCAR Y EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ. Buenas tardes, esto es Tiempo y Cosas y hoy vamos a hablar del deshielo y su vinculación con el calentamiento global. ¿O realmente estamos en una glaciación o inicios de glaciación? Pues vamos a verlo. Nada de esto se ha cumplido en su totalidad. Para seguir hablando del cambio climático, siguen apareciendo en los periódicos noticias como esta. El pasado 25 de enero, el cambio climático está alterando la química del Ártico. Es decir, tienen que de alguna manera seguir insistiendo en que el deshielo es lo que produce el cambio climático y el calentamiento global. No paran. Comprobemos qué es lo que dice realmente. Parece ser que usando un isótopo, el radio, de origen natural, que surge del decaimiento de otro elemento radioactivo, el torio, presente en los sedimentos, Pues gracias a esto y a su rastreo, es decir, desde donde provienen, concentración, ratio y dirección de su flujo, pues dicen que pueden saber la capacidad de deshielo. No sé, es una noticia interesante. La principal autora del estudio se llama Lauren Keeb y es investigadora del Instituto Oceanográfico Woodhull de Estados Unidos. Bueno, he investigado un poco sobre esta persona y he conseguido lo siguiente. Lauren Keeb ha recibido el premio de enseñanza de posgrado de la Facultad de Ciencias de un programa conjunto del MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, UOI, y sobre su programa en atmósferas y océanos y clima, PAOC, del departamento EAPS, Keeb está investigando cómo el radio, un elemento radioactivo producido naturalmente en los sedimentos, hace su camino hacia el océano alrededor de las costas y fuentes de margen, debido a que el radio se descompone de manera característica. Puede usarlo para rastrear el estante o entrada de sedimento en una masa de agua a medida que se aleja de la costa y examinar las tasas de mezcla alrededor de esos límites. Un crucero la llevó al Ártico, donde trabajó con otros grupos, para tomar muestras de agua de mar para radio y otros elementos. Ella está mirando los impactos que diferentes fuentes de radio tienen en el océano Ártico Central y en el futuro espera explorar cómo podría usarse el radio para rastrear los cambios oceánicos del Ártico debido al cambio climático, como el aumento de la mezcla de hielo marino o la liberación de sedimentos de permafrost deshielo. Pero si os fijáis la trampa está en lo siguiente, el periódico El País, el 25 de enero de este año, pone, en menos de una década la concentración de radio 228 en las aguas del océano Ártico casi se ha doblado. Cuando la propia Lauren Kidd en el artículo dice que La concentración apenas supera el 5% del total de todos los mares del planeta, en términos relativos. Los niveles de radio 228 en la región central del océano Atlántico son unas 10 veces más bajos que los que hemos encontrado en el centro del Ártico en 2015. Es decir, totalmente contradictorio y se nota que se trata solamente de exagerar para provocar que la gente siga creyendo que estamos en un calentamiento global. El deshielo en el Ártico puede ser un problema, pero no supone un aumento del nivel del mar. Como comprenderás, el Ártico está sobre el agua, no sobre un continente. ¿Os acordáis del principio de Alquímedes? Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso de la masa del volumen del fluido que desaloja. Estos principios se pueden aplicar a los iceberg o a los témpanos o al hielo que hay en el Ártico. De ahí el vaticinio fallido de Al Gore, de que iba a subir el nivel del mar en todas las costas. Diferente sería el deshielo del Antártico, que está sobre un continente, o de los glaciales. En ese caso sí que influye. Darle un like si os ha gustado, suscribirse y compartirlo. Un saludo. Hasta el próximo programa.